El colegio médico ha informado que espera la convocatoria de los tres niveles de gobierno para encontrar una crisis al problema de salud. El estado de emergencia continúa, así lo señalaron los dirigentes del colegio médico, quienes esperan analizar la situación de la salud a nivel nacional con las autoridades de los tres niveles de gobierno. No, todavía no tenemos nada por escrito ni el señor presidente del colegio médico me ha llamado o que nos haya comunicado de que haya habido algún tipo de acercamiento. Ya de hecho sabemos que si había ya una reunión previa que ya estaba pactada con anteriormente con la parte de la gobernación, pero no tenemos todavía respuesta de sobre ello. Entonces seguimos en espera. Los médicos también se refirieron a los gastos que está haciendo el gobierno en la construcción de algunos edificios como por ejemplo el de UNASUR, afirmando que debería dar más prioridad al tema de salud más que al cemento. Inaugurar edificios aparte, inaugurar los edificios que el gobierno está inaugurando que son fuera de la salud, en la cual tienen una inversión de millonadas de bolivianos o de dólares, ya no sé cómo decirle ni cómo explicarlo, qué pensarán los asesores del gobierno diciendo que si eso es inversión porque lo está viendo el pueblo y la salud no la vemos, pues nuestro pueblo es el que lo está sufriendo y eso es lo que tenemos que manifestarlo. Pero ¿qué dice el movimiento socialismo acerca de estas críticas que hacen los médicos a la inauguración de varios edificios de parte del gobierno y no le dan supuestamente prioridad al tema de salud? Esto dice Edwin Muñoz. Esa posición ya no es institucional, es una posición absolutamente política. ¿Cómo es posible, médicos nuestros y todavía representantes de una institución tan grande como la del colegio médico, digan que el gobierno nacional no está invirtiendo nada? Son 49 hospitales, entonces querer hacerse lo ciego y hacerse el miope es una falta de respeto al pueblo boliviano, al pueblo cruceño. Recordemos que el plazo para que las autoridades convoquen a un diálogo culmina este domingo y el lunes habrá un ampliado para ver qué otras medidas se van a tomar desde este sector.